hoy ya saben cuando se pueden subir y cuando no skateboard en la ciudad de cali hoy 8 de noviembre allá también hayley y jj hacen skateboard pista de skateboard acá en la ciudad de cali en el control deportivo del coliseo del pueblo llega otra dama también a patinar allá los patines continuamos con el entrenamiento de skateboard acá en el empleo del parisportivo del pueblo seguimos pues para dónde pero para dónde vamos usted nos está diciendo skateboard pues skateboard acá en la ciudad de cali especialmente en siloé de cali